y y y y y y y y No, 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 no. Me he pagatilado en mi ojo, me he pagatilado. Me he pagatilado en mimentation. Alero de Barca. Alero de Barca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.